Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 478. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples que te faciliten y te agilicen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que todavía están en el bucket list. Hoy estamos a miércoles 29 de julio del 2020 a dos días de que se acaba el mes, el primer mes del segundo semestre del año, o sea, vamos para el mes 8. Quiere decir que nos quedan los últimos cuatro meses del año. Tú dirás, Marisa vive como demasiado acelerada. No es eso. Es que la vida es ahora. La vida es urgente. Y si no tomas acción ahora, entonces ¿cuándo? ¿Para cuándo lo vas a dejar? ¿Para algún día? ¿Para cuando las cosas estén mejor? ¿Para cuando pase el coronavirus? ¿Para cuando pase la temporada de huracanes? Tú no te das cuenta que siempre hay algo por lo que seguir esperando. Tú no te das cuenta que siempre hay una situación que estás manejando. La vida es así, amiga, y se va a seguir complicando. No pienses que esto va a mejorar en un momento dado y que va a llegar un momento en que todo va a estar en orden y tú te vas a poder sentar con una taza de café y el día entero, el mes entero, la semana entera libre para tú entonces sentarte a escribir o inspirarte. No, 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 no. Esto lo vas a tener que hacer mientras estás trabajando. Esto lo vas a tener que hacer mientras estás en la crisis. Esto lo vas a tener que hacer mientras la crisis pasa, ¿ok? Y bueno, aprovecho para darte las gracias por esas reseñas bellas que me han dejado en Apple Podcast. Si tú no me has dejado tu reseña, ¿qué estás esperando? Pasa ahora mismito mientras me estás escuchando. Dale scroll a este episodio hasta la sección de abajo de reseñas en los reviews. Déjame una reseña escrita. Pueden ser unas palabras cortas, un emoji, lo que tú me quieras decir, tu episodio favorito, que te gusta este podcast. Déjame saber qué es lo que aprecias de esta programación y qué tema te gustaría que habláramos. Y yo te prometo que si tú me pides algo por ese pod, por esas referencias, por esos reviews, yo te contesto en vivo por aquí. Te mando un saludo, ¿ok? Y bueno, también quiero aprovechar para decirte que en agosto vamos a estar haciendo una programación especial sobre nuestro programa Crea tu Podcast, que es para esas personas que quieren crear un podcast que les permita desarrollar una comunidad a través de su mensaje. El mensaje puede ser tu historia, puede ser anécdotas de cosas que tú has ayudado a resolver, algún mensaje. A lo mejor es la historia de otra persona que tú ayudaste a moverse de un punto a otro, pero si eres de esas personas que tienes conocimiento, que sabes hacer algo, que lo quieres compartir con el mundo, que quizás no sabes ni de qué forma emprender y estás considerando que, contra, yo escucho tantos podcasts, ¿qué cool sería si yo tuviera mi propio podcast? Pues ya no lo tienes que desear. En un par de semanas voy a estar compartiendo una clase magistral, que no es un masterclass de un ratito explicarte y ya, no. Te voy a dedicar la semana entera, te voy a explicar, me voy a detener en cada una de las etapas del proceso a explicarte qué es, cómo se hace, qué se trabaja, de qué forma se trabaja. Yo quiero que con lo que yo te voy a enseñar, si tú te pones las botas, tú puedas sacar tu podcast. Así de sencillo. Te lo voy a contar todo, te voy a decir cómo se hace, las plataformas y las aplicaciones que yo uso, en fin. Todo lo que necesitas saber, aquí abajo en las notas del episodio te dejo el enlace. Regístrate. Tan pronto tengamos fecha decidida, tú vas a ser de las primeras en enterarte cuándo es el día, ¿verdad? Va a tener ese privilegio de que tu silla va a estar súper reservada de manera anticipada. Y bueno, hoy miércoles de Tema Libre, quiero hablarte de las ventas. Las ventas, vender. Ay, Dios mío, qué palabra tan engorrosa para tantos emprendedores. Te tengo noticias. Tienes que hacer las paces con vender. Tienes que hacer las paces con ser vendedora, con ser vendedor. Si tú eres emprendedora o emprendedor, tú eres la primera embajadora o el primer embajador de tu marca. Y sí, aunque tú tengas un equipo de venta, aunque tú tengas personas que te ayuden con los procesos de ventas, tienes que entender que las ventas son como el corazón de tu negocio. Es lo que bombea la sangre y la pone a circular a lo largo y a lo ancho de todo tu cuerpo, ¿verdad? Y lo lleva a los órganos que lo necesitan. Pues tienes que ver que el proceso de ventas es realmente lo que hace que tu negocio sea un negocio, que tú tengas clientes, que el dinero entre, que el dinero fluya. Y muchas de ustedes tienen un paradigma de que no sirvo para ventas, o a mí las ventas no me gustan, o esto de vender no va conmigo y yo no te creo. Es más, ¿tú sabes por qué no te creo? Porque eres tan y tan buena vendedora que hasta diciendo que no eres buena convences y te convences tú. Tú eres la primera clienta que te compra ese cuento. Así que se me dejan de show, se me dejan de pataletas. Lo que usted tiene es miedo, lo que tú tienes es miedo, vergüenza, temor de que salgan tus inseguridades, de que la gente se dé cuenta de hacer el ridículo en público. Admítelo. Es más fácil si lo admite. Así podemos ir de lleno a bregar con el problema. Ahora bien, vamos a suponer que ya tú estás saliendo del cascarón, que ya tú estás aceptando el proceso de vender y estás a punto de echarte para atrás porque dices, Marisa, es que esto de vender en las redes no funciona. Mira, que yo esta es la tercera vez que saco mi producto, que ofrezco mis servicios, que pongo a la venta mis cursos. Mano, y no sé si son las cosas, la época que está mala o soy yo que no sé vender, pero no se está vendiendo. O se está vendiendo una ventita aquí, una ventita allá y no. Así un negocio no puede crecer. Con una ventita aquí y una ventita allá, no. Necesitamos ingresos y de manera recurrente. Y esto lo vamos a lograr a través de las ventas. Y las ventas no es otra cosa que relaciones. Las personas compran a quien ellas quieren comprar y no siempre le van a comprar al más barato o al más bonito o al más que sabe. Le van a comprar al que a ellos les gusta, al que tiene algún tipo de conexión de algún tipo. Y hoy te quiero hablar de las conexiones emocionales en tu proceso de ventas. ¿Ok? Especialmente, esto aplica lo mismo si vendes un producto físico o si vendes un servicio. Pero en especial, se lo quiero dedicar a todas esas mujeres y caballeros que escuchan este podcast que están en la industria de servicios, que están emprendiendo con alguna especialidad, algún servicio, algún curso, algún programa, alguna mentoría, que si coaching, que si PNL, o todo lo que sea que ustedes saben, que son expertos, que se han sacado las 80 certificaciones. Mira, te voy a dar una recomendación. Deja de estarle diciendo a la gente en las redes sociales que tú eres el coach tal, que eres la coach tal, que, oye, si te quieres llamar así y esa es tu marca, fine. Pero piénsalo bien. Cuando tú usas la palabra coach o la palabra mentora o la palabra educadora o maestra o lo que sea como parte de tu brand, o sea, que parte de tu nombre, cuando pones, qué sé yo, la firma en tus productos, el logo, dice fulana de tal, coach, qué sé yo qué, o la coach fulana de tal. No estoy refiriendo a nada en particular. Son, ¿verdad? Observaciones mías en general. O la maestra fulana de tal, o la doctora fulana de tal. Precaución. Porque estás anteponiendo el método sin haber hablado de las soluciones, sin haber hablado de los beneficios, sin haber abordado ni siquiera el problema que resuelves. Entonces, esto de los títulos y los nombres puede incluso hasta intimidar y alejar a las personas que te podrían estar comprando. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tú te llamas Pepita Flores y Pepita Flores está creando un contenido bien bueno de relaciones de pareja. Pero Pepita Flores se encasquetó encima el seudónimo la coach Pepita Flores o Pepita Flores la coach. Tú coach Pepita Flores o como sea que te hayas puesto. Automáticamente, si yo quisiera a alguien que me apoye en esta área de mi vida, yo, Marisa, veo que te llamas el coach o la coach y ya en tu nombre me estás diciendo te vendo coaching. ¿Por qué? Porque si no, no pondrías el coach o la coach. Y yo sé que lo que quieres es destacar que ofreces ese servicio, que tienes esa certificación. A la gente no le importa. A la gente no le importa lo que tú vendes. No le importa el servicio que tú das. A la gente le importan sus problemas y cómo tú, con lo que sabes, le puedes ayudar con sus problemas. Me va siguiendo. Entonces, ayer en las redes puse un post que ha gustado un montón. Me han comentado, me han escrito mensajes en privado montones y dice así. Las personas no quieren un taladro. Quieren un agujero en la pared. En verdad no quieren un agujero en la pared. Lo que quieren es poder colgar la foto familiar que enmarcaron. Ahora bien, en verdad, en verdad, en verdad, no quieren enmarcar una foto en la pared. Lo que quieren es, cuando entran a la sala de su casa, sentir la emoción que les genera ver ese recuerdo en la pared. O sea, que al final de cuentas, compraron el taladro para sentir una emoción. Tú me vas siguiendo. Entonces, ¿qué haces hablando del taladro? ¿Qué haces diciendo taladros a la venta en tu nombre? Es lo mismo que se dijera el coach o la coach o whatever, como te llames. Es lo mismo que si en tu nombre metes la marca de tu producto, o sea, el producto, que si pestañas yo no sé qué, que si pelo yo no sé cuál, que si... Oye, no, no hables del taladro. Habla de la experiencia que le vas a crear a la persona. Háblale de ese momento de belleza y de placer que le vas a provocar. Y cómo se va a sentir. Se va a sentir bella. Se va a sentir feliz. Se va a sentir poderosa. Se va a sentir extasiada. Se va a sentir aceptada. Se va a sentir amada. La gente lo que quiere es sentir. Y si tú te enfocas en conectar con las emociones que la gente quiere sentir, tú vas a vender, como dicen los españoles, a sacas, con sacos llenos. Vas a vender y vas a vender mucho. Así que prepárate para celebrar tus ventas si empiezas a apelar a las emociones y no a tu producto. A la gente. Cuando entran a Instagram, cuando entran a Facebook, no están entrando ahí para buscar productos. Para eso se van a Amazon. Para eso se van a eBay. La gente entra a las redes sociales. La gente le da play al podcast. La gente consume contenido porque está aburrido y se quiere entretener. Porque está triste y se quiere sentir mejor. Porque tiene un problema y quiere buscar cómo resolverlo. Entonces, en las redes no necesariamente la gente entra porque quiere comprar. La gente entra a pasarla bien, a enterarse de chismes, a ver noticias, a ver a quién ve que hace tiempo que no ve, a darle follow up a alguna amiga que se encontró hace poco. Entonces, tú vas a venir y que lo primero que vean cuando vean tu post es un anuncio. Que si el producto tal, que si comprarme los productos tales, que si vendo esto ahora, que si el producto nuevo es la venta. A la gente no le importa. La gente quiere hablar contigo. La gente quiere una conversación. La gente quiere que le preguntes cómo se siente. Que te ocupes en saber cómo le gustaría sentirse y de qué forma le puedes ayudar a resolver ese problema. Entonces, habla del problema. Provoca una conversación. Mejor crea contenido haciendo preguntas. Pregúntale a tu audiencia hoy. Si no has compartido contenido hoy, haz un post o una historia y pregúntale cómo se sienten hoy. ¿Qué necesitan hoy? Me estoy preparando para una nueva jornada de creación de contenido. ¿Qué necesitan para responderte con lo que tú necesitas? Te vas a llevar sorpresas porque a veces la gente necesita justo de lo que tú no estás hablando y sabes. O sea, de cosas que sabes y podrías estar hablando. Entonces, bien importante, mi mensaje para ti hoy es suelta el método, suelta el producto, suelta la fórmula, háblame de resultados, háblame de las emociones que yo voy a sentir cuando obtenga ese resultado. Y después me dices que para obtener el resultado necesito tu producto o necesito tu servicio. ¿Ok? ¿Capish? Espero que este mensaje te haya apoyado. Si tú encuentras valioso este contenido, me dejas tu radio. Lo dije al principio en Apple Podcasts o sácalo un screenshot al episodio y ponlo en tus redes sociales. Recuerda que te estoy dejando aquí abajo en las notas del episodio el enlace para registrarte en nuestra Master Super Hiper Class, Crea tu Podcast. Si tienes cualquier duda, me te puedes comunicar conmigo al Messenger de Instagram o de Facebook o a renunciafeliz.com barra contacto. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.